la gobernadora del estado Mara Lizama estuvo presente en la ceremonia cívica del 174 aniversario del decreto de la creación del pueblo de San Miguel que se llevó a cabo en el domo de la colonia ampliación CTM expresó que vendrán buenas noticias para los islenios para el próximo año como la ampliación de la clínica del IMSS donde ya están trabajando los tres niveles de gobierno una constante petición de los derechos ambientes que ya han rebasado la actual clínica y tienen que viajar por especialidades médicas a otros municipios o estados del país es que traemos proyectos bueno bonita evidentemente en la presidencia municipal ella con recurso propio pero también empujando proyectos con la federación y trabajando de manera bipartita y con proyectos del gobierno del estado en esta bella isla hoy la verdad es que muy contentos porque se le distingue hace poco la secretaría de turismo que era algo que habíamos buscado desde hace tanto tiempo y que es otro porque para que la gente venga y disfrute con un aeropuerto internacional con todas las bondades de un lugar paradisíaco estamos trabajando en ello con el IMSS justo acaba de estar la presidenta en la ciudad de méxico esté trabajando de manera muy cercana con soe con la posibilidad de una ampliación si traemos el proyecto y yo espero que en el 2024 este estamos buscando un terreno por parte de ajepro vamos ya muy avanzados no lo quiero ni decir porque no creo que se me salen los proyectos pero acabo de estar con soe la semana pasada en la ciudad de méxico estuvo el aquí también en en quintana roo estuvo en cozumel estuvimos tocando ese ese tema a puerta cerrada pero vamos muy avanzado habrá buenas noticias para el 2024 sin duda alguna para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado